De regreso aquí en tu programa favorito Hola en Vivo, solo por Hola TV, junto a usted, transmitiendo aquí en vivo desde West Palm Beach. En esta ocasión lo prometido es Deuda, lo invitamos a participar en el proceso de formación, ¿de qué se trata? Es el emprendedor para el bienestar, así se llama, para desarrollar las competencias de liderazgo que te habilitarán para mejorar tu salud y calidad de vida en general. Esto lo lograremos utilizando la tecnología de la internacionalmente reconocida firma del bienestar Total Niken. Este proceso también te permitirá alcanzar tu libertad financiera. Sí amigos, y quién mejor para extenderles esta invitación que Carlos Piña, conferencista internacional que está con nosotros aquí en el estudio, además que le doy la bienvenida. Gracias. Y que mañana vas a tener una charla por internet que cualquier persona puede participar porque es totalmente gratis. Gratis. Tengo entendido. Y bueno, cuéntanos un poco de qué se trata esto. Ahorita me estaba contando algo que era interesantísimo, esto de activar el GPS de nuestra vida. Cuéntanos un poco. Bueno, muy bien. Tú sabes que el GPS es una tecnología que si tú la utilizas, cuando la prendes, apenas al prenderla, el satélite te dice en dónde estás. Y si tú tienes claro hacia dónde vas, y te guías. Y sigues esas instrucciones, te guías. Y si te sales de la ruta, te recalculas la ruta, pierdes tiempo, quizás pierdes dinero, pero llegas a tu fin. En la vida, lo que yo he aprendido tras el tiempo es que el ser humano está confundido, es disperso y a veces por ignorancia toma decisiones equivocadas y no encuentra sumisión en la vida. Sí. A veces estemos como confundidos, que no sabemos si, pues, montar un restaurante o una peluquería. Algo así. Así es. Y a veces tomamos una decisión reactiva, impulsiva, a veces de acuerdo a la genética, pero no con tu momento ni con tu realidad. Y cuando tomamos decisiones, al equivocarnos, en vez de decir, me equivoqué, empiezo a dar explicaciones. Es que tú no sabes mi historia, que tú no sabes mis problemas. Todo lo que ha pasado. Y entonces, la realidad de lo que yo creo que es importante es el despertar, ¿no? Y el despertar nuevos niveles de autoconciencia, de donde yo pueda saber quién soy. Hay un cuento muy sencillo, que lo uso para explicar este tema, que alguien va caminando y se le cae un ojo. Y lo recoge, y por error, en vez de colocarlo viendo hacia afuera, lo coloca viendo hacia adentro. Cuando ve lo que está adentro, se asusta con lo que ve e inmediatamente voltea hacia afuera y suspira. Porque eso es más cómodo ver para afuera que para adentro, ¿no? Pero por no ver para adentro, por no saber quién eres, por no utilizar tu potencial, tus fortalezas, por no administrar o trascender tus limitaciones, por no aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida y por no evitar o prever los riesgos, evidentemente nos equivocamos muchas veces en la vida. En resumen, lo que yo acabo de decir es conocer tu flor, cuáles son tus fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos. Y al conocer nuestra fortaleza, entonces ahí ya vemos un enfoque mejor, definitivamente. Y nuestras debilidades también son muy importantes. ¿Sabes? Como dicen, hay que saber de dónde uno viene para saber a dónde va. A dónde va. Así es. Así es. Cuando tú potencias, fíjate que uno puede nacer de manera innata con un potencial, pero si tú no lo concientizas y no lo desarrollas, evidentemente no lo aplicas. Cuando tú empiezas a conocerte, porque no es un conocerte para hacer el harakiri ni la autocrítica, sino un conocerte para saber realmente cuál es tu potencial, cómo administrar tus limitaciones o cómo trascenderlas, si es necesario trascenderlas, por ejemplo. Si tú vas a hablar en público, tienes que tener un miedo escénico. Claro, exactamente. Y si tienes un poco de miedo escénico y quieres hablar en público, tienes que trascender tu miedo escénico. Claro. Entonces, el juego de la vida es el poder encontrarse y mientras más temprano mejor. Porque así tú puedes lograr focalizar tu destino y sobre todo en este esquema del emprendedor y del bienestar, que es un programa que se ha diseñado con la intención de poder lograr desarrollar esas competencias de liderazgo y sobre todo entendiendo que el bienestar tiene siete planos, ¿no? Que es el plano físico, el plano mental, el plano emocional, el plano espiritual, el plano familiar, lo social y lo económico. Ok. Que de eso se trata el libro Los Siete Pilares del Éxito. Así es. Ese es el método que se utiliza para el desarrollo de ese bienestar. Claro que sí. Ahí tenemos el libro en pantalla, Los Siete Pilares del Éxito. También lo he visto en ediciones americanas. Tiene otro nombre de cómo ser exitoso. Y pues usted es el autor de este libro en específico, obviamente. ¿Y qué contiene el libro así en resumen? ¿Cuáles, no sabes, Los Siete Pilares? Ahí lo dice en la portada. Pero, ¿qué información imprescindible tiene este libro? Bueno, en primer lugar, ayuda al despertar, al saber quién soy, en dónde estoy y hacia dónde voy. Que eso se relaciona con el GPS. Ahí empieza. Ahí empieza tu vida. Tú no puedes empezar tomando decisiones si no sabes realmente quién eres. Ahora, tú cuando empiezas a despertar, empiezas a entender que no toda la información es útil. Que hay que manejar calidad y no cantidad. Cuando empiezas a ser selectivo y empiezas a elegir la información útil, desarrollas la creatividad, la inteligencia, optimiza el tiempo y disminuye el nivel de estrés. Cuando tú manejas solo información útil, tu comunicación es mucho más sencilla y puede ser coherente. O sea, que organizas tus ideas al hablar y usas palabras con la connotación apropiada, inclusive dependiendo de la cultura y la parte multicultural de diferentes países. Por otra parte, que la cara ayude, ¿no? Yo no te puedo decir, yo soy flexible. Porque no me vas a creer, ¿no? Y por otra parte, tengo que decir las cosas en el momento oportuno. No antes ni después, porque no está en el tiempo. Es irrelevante. Exactamente, es irrelevante. Y tienes que avaliar que el otro entendió. Entonces, fíjate que está el proceso, después de que tú te comunicas, que entiendes que el mundo no es igual al tuyo, que cada cabeza es un mundo. Y tienes que aprender a manejar la diversidad. O sea, que cada persona tiene una historia, cada persona actúa de acuerdo a sus necesidades y tienes que aceptar esas diferencias. Aquí en Estados Unidos, en Florida, sabemos que hay diferentes culturas, ¿no? Y que tenemos que aceptar cada cultura como es. Claro. Luego, cuando tú empiezas a madurar, porque el proceso de manejo de la diversidad conduce a la madurez. Y a la madurez es realmente lograr formar equipos. Ahí es donde la familia se integra, la comunidad se integra, las organizaciones en sus equipos se integran. Luego, el sexto pilar se relaciona con el manejo de los recursos, tiempo, dinero, tecnología. Y el último es el liderazgo del emprendedor, el del bienestar. Y ya, por ahí para abajo. Definitivamente, mañana tenemos entonces que conectarnos con Carlos Piña. ¿A través de qué página? Carlos M. Pina punto com. Punto com, ok. Y número de teléfono. Carlos M. Pina punto com. Y el teléfono es 954-867-6583. ¿A qué hora va a ser la conferencia? A las 8 de la noche, hora Miami. Oye, qué bien. Vamos a hacerlas todas porque definitivamente tenemos que saber entonces cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y encender nuestro GPS. Claro que sí, le damos las gracias a Carlos Piña, un placer. Es que está, un placer. Aquí queda en producción esa información, usted no se vaya que todavía esto no se acaba. Ya venimos.